La República Dominicana participa en la edición número 39 de la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid, España. Tenemos a Francisco Medrano en la capital española. Para darnos más detalles, Francisco, adelante. Muchísimas gracias, Katherine, y muy buenas noches. La República Dominicana participa como socio en esta edición 39 de la Feria Internacional de Turismo Futur, lo que la coloca en una posición importante en la promoción de los destinos turistas. A continuación, una historia con un resumen de los eventos más importantes realizados en la jornada de este miércoles. La apertura, la edición 39 de la Feria, contó con la presencia del Rey de España, Felipe VI, y su esposa, Leticia Ortiz. Durante su estadía en la sede del recinto ferial IFEMA, el ministro Francisco Javier García indicó que su majestad rendió el liderazgo de la República Dominicana como destino turístico. Y que seleccionaran a la República Dominicana como país invitado socio. El papel que nosotros estamos jugando en el liderazgo del turismo a nivel mundial. El empresario turístico Frank Rainieri destacó la importancia de impartir materias de idiomas y turismo en las escuelas para aportar personal capacitado en esta área de la economía. Ha habido un desarrollo, un crecimiento increíble que ha permitido también que miles de dominicanos aprendan alemán, francés, italiano. Pero nosotros lo que vemos es que eso tenemos que continuarlo. El turismo de salud es un nuevo nicho de mercado que va escalando en la oferta turística del país. República Dominicana se encuentra en el quinto lugar según el Medical Tourism Index, o índice de turismo médico como país con mayor potencial para esta actividad. Y en los últimos 10 años ha venido fortaleciendo su oferta, brindando servicios de cirugía dermatológica, cirugía plástica, cirugía general. Como parte de las actividades desarrolladas en Fitur 2019, el Banco Popular Dominicano realizó un cóctel para empresarios del área turística, en donde destacó que en el 2018 se estableció una cartera de crédito por 40 mil millones de pesos. Nuestro compromiso de ser el aliado estratégico del sector turístico, asumiendo cada día un rol proactivo en su desarrollo cualitativo y su continua expansión, lo que constituye un aporte fundamental a nuestro crecimiento económico y al bienestar de la sociedad dominicana. La feria finaliza este viernes y se espera la visita de más de 300 mil personas a la misma. En el año 2018, 6,6 millones de turistas visitaron la República Dominicana, lo que representó ingresos superiores a los 7 mil millones de pesos para un aporte superior al 14% del Producto Interno Bruto. Caterin, es todo lo que tenemos desde la ciudad de Madrid, de España, así que retornamos contigo al estudio. Pues muchísimas gracias, Francisco. Buenas noticias entonces llegan desde Madrid. Esperaremos muchas más en los próximos días. Amigo, que tengas buenas noches. Saludos a ti y a todo el equipo que está trabajando arduamente en la capital española.